¡Bravo! Cuatro esquinas con los danzantes consagrados Pax Chajapari de Paridacocha, Terror de Pukio, Rupax Sonjo de Mayobamba, Kiyiguara de Andamérica Tres esquinas con los mejores del año Yabuermayo, Jatumbayo y Timpocumayo Y muchos danzantes más Espectacular baile con dulce corazón de Chipao El felino Randy y los supergenéticos Carlos Moya Joyita de Apurímac Zumba Guaita de Guayana Mónica Estrada Williamcito del Sur Este domingo 15 de abril En el local Pista Central ¡Feliz aniversario Zupa y Mayo de Guayguani!